El fiscal adjunto, Augusto Salas, habló de una realidad que vive el Ministerio Público, y en especial la regional de Encarnación. Efectivamente, estamos trabajando en una reorganización del Ministerio Público local. Estamos trabajando con la gente de las zonales. Estamos recién de visita en la zonal del coronel Bogado. Hay muchas necesidades. Lo que más abunda, irónicamente, son las necesidades en cuanto a recursos humanos, infraestructura. En muchos aspectos tenemos deficiencias, pero lo que más estamos trabajando es en hacer una reorganización del Ministerio Público en varios aspectos a fin de que la ciudadanía vuelva a tener la confianza del Ministerio Público, en el trabajo de los fiscales y lograr resultados que la gente espera. La gente espera mucho de esa institución. ¿Le funciona a usted de eso que, como usted mismo dice, hay mucho que organizar aún? Claro. La expectativa es bastante grande. La expectativa es que eso también nos obliga a nosotros a redoblar esfuerzo y hacer que nuestro trabajo lleve hacia un resultado que la ciudadanía espera. Entonces, en ese afán estamos trabajando, estamos buscando de alguna forma planificar las acciones y mi labor en ese aspecto es la de planificar las actividades del Ministerio Público. Estamos llevando bien, creo, para estos primeros días de trabajo, estamos consiguiendo algunos resultados importantes ya en cuanto a buscar la unidad también dentro de las funciones del Ministerio Público. En este sentido, el Fiscal Adjunto se compromete en seguir trabajando para mejorar las condiciones. Gracias por ver el video.